Benjamín Mora confirma su continuidad al mando del Atlas. Tras la eliminación, está asegurada mi permanencia. El entrenador del Atlas, Benjamín Mora, compartió sus pensamientos y reflexiones luego de la derrota en el Estadio Akron, en el partido de vuelta de los cuartos de final del clausura 2023 de la Liga MX. Sus declaraciones reflejan un enfoque de reconstrucción y establecimiento de nuevas bases para el futuro del equipo. Mora reconoce la necesidad de reestructurar el equipo y replantear estrategias para poder alcanzar el éxito. Aunque la derrota es dolorosa, asegura que su permanencia como entrenador está garantizada, habiéndolo discutido previamente con la directiva. El entrenador expresa sus disculpas a los aficionados desde el corazón, reconociendo que el equipo tenía la intención de luchar y competir hasta el final. Destaca el esfuerzo realizado por sus jugadores y enfatiza que nunca se rindieron. Aunque entiende y respeta las diferentes opiniones, afirma que el equipo tiene su propio diagnóstico de la situación, y considera que hay aspectos positivos rescatables a lo largo del torneo. El futuro inmediato es reconstruir y volver a plantear las bases. Si está asegurada mi permanencia, así lo hemos platicado con la directiva. Comprendo lo doloroso que es y le pedimos una disculpa desde el corazón porque quisimos pelear, luchar, competir, fuimos parejos en el esfuerzo, no nos rendimos y nada más eso, no puedo decir algo distinto a eso, respeto todas las opiniones, pero nosotros tenemos nuestro diagnóstico que es rescatable a como se fueron dando las cosas, declaró Mora en rueda de prensa.